Bueno, felicitaciones, va culminando la noche, ya está la presentación de los tres autos, me imagino que muy contento y bueno, obviamente más que contento con la unidad tuya, nueva, un flamante saldamando que bueno, todavía ni siquiera se ha aprobado, ¿no? ¿Cómo estás Daniel Ovejero? Buenas noches. ¿Qué tal Maxi? Buenas noches. Sí, la verdad que muy contento, la verdad que la pasamos bárbaro, ya se está terminando la noche, pero la pasamos re bien, la verdad que el grupo de gente, la familia, los amigos, algunos sponsors que vinieron, así que todos acompañando y a disfrutar con nosotros. Bien, el Team Horsa se presentó en Bahía Blanca, que eso es bueno, un equipo nuevo, joven, revitalizado, y bueno, vos entreverándote en los pibes, ¿no? Porque el Tommy y Vega vendrían a ser un poco la sangre nueva del Mille. Claro, sí, ellos son los más jovencitos, así que nosotros por ahí con un, no tanta experiencia tampoco, pero bueno, con un poquito de experiencia, por ahí vamos a hacer un poquito más de fuerza, esperemos, nos estamos toreando uno a otro, y la verdad que sí, que Horsa nos dio una mano grandísima, pudimos formar un lindo equipo, nos dio, bueno, todo lo que pudo darnos para poder llegar a hacer todo esto, así que estamos muy contentos con ellos. Bien, un auto que ilusiona, como le decían los muchachos hoy cuando los presentaba, ilusiona y mucho, ¿no? Y sí, la verdad que sí, tenemos muchas ilusiones con este auto, se esperó casi un año y algo, es un auto totalmente nuevo, tiene, bueno, lo hizo Fernando, como autorización de Pablo Limbosi, Fernando Saldamando, el chasis, bueno, es un avispa, nuevo, nada, está integralmente nuevo. Bien, te voy a acordar de todos para agradecer, son muchos, ¿no? Sí, hace un rato agradecí, me olvidé de algunas, así que bueno, voy a agradecer a todos, voy a agradecer a Horsa por el gran apoyo que nos dio a este año para encargar el campeonato, a Tecnocar Tandil, a Pablo Limbosi, al cervecero, a Grido, a Dupini de Tandil, a Redes Intercom, a La Tabla, a ver si me olvido de alguno más, creo que no, bueno, seguramente me voy a olvidar de alguno este año, bueno, nosotros tenemos un nuevo emprendimiento, que es Curuf, así que suspensión, así que bueno, nada, agradecerles a todos ellos que nos dieron una mano grandísima como para poder formar este equipo y los autos que tenemos hoy ya preparados para el estival. Bien, una empresa que nace de la mano de Horsa Argentina y que va a estar muy pronto en Bahía Blanca con un taller, bueno, con todas las comodidades, me imagino. Es así, estamos trabajando con ellos, ya trajimos algunos repuestos, ya lo estamos ofreciendo en Bahía, estamos en contacto directo con ellos y sí, la idea es hacer la venta y también la colocación, si en caso que el cliente quiera colocarlos en el taller. Bien, mucha gente, se divirtieron mucho, bailaron, cantaron, disfrutaron, comieron, hubo mucho sorteo, la verdad que una noche espectacular, me imagino soñada la primera en tu historial, la primera para el Tommy y creo que Vega ya tiene una o dos presentaciones encima, pero bueno, para la familia Ovejero es la primera, ¿no? Sí, 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 la verdad que, bueno, la pudimos hacer, la primera presentación la quería hacer porque, bueno, estaba Tommy, estaba Leo y era la primera presentación mía, entonces le metimos muchísimas pilas. Yo vine ayer de Tandil, trabajamos hoy todo el día, trabajé con un amigo todo el día que me acompañó, así que me hizo el aguante y pudimos traer todas las cosas que decían falta y bueno, los chicos, la verdad que se portaron de maravilla, mis mecánicos, los mecánicos de Tommy, los de Leo, trabajaron un montón como para organizar todo y tener todo preparado para que la gente venga y disfrute. Bien, para cerrar la noche, una lluvia, una bendición, me imagino que va, ya lo tocó el agua, así que es una bendición para lo que se viene, así que imagino que va a ser un gran estival para vos y todo el equipo, así que el Team Jorza que ha sido presentado hoy, felicitaciones, y bueno, lo mejor para lo que viene, seguramente mañana nos vamos a ver en el Parque de Mayo con la presentación de la categoría. Así es, yo pensé lo mismo cuando cayeron esas pequeñas gotas, el auto estaba afuera, sentimos el ruido que estaba lloviznando y yo pensé lo mismo, dije, bueno, es una bendición, así que ya te digo, estamos contentos, gracias a Jorza, tenemos este equipo gracias a ellos, así que nada, a meterle y a esperar mañana, vamos a hacer la presentación en el parque y va a estar muy bueno, así que todos los que puedan concurrir, a visitarnos allá, vamos a estar en el parque presentando los tres autos. Bien, me contó un pajarito que mañana va a haber promotora de Jorza y obviamente van a haber algunos souvenirs, así que acercarse a los pilotos, porque va a haber una especie de entrega de numeritos y va a haber unos sorteos de Jorza también. Así es, sí, hoy nos avisaron de que, bueno, junto con el equipo iban las promotoras, iban a hacer unos regalos y algunas cosas más para todos aquellos que vayan a visitar y a pasear y a mirar los autos. Lo mejor para lo que viene, Daniel. Muchas gracias, Maxi.